La Cumbia del Chango La Cumbia del Chango Vamos bailando la cumbia La Cumbia del Chango La Cumbia del Chango Échame la guacharaca Échame la guacharaca Échame la guacharaca Échame la cumbia del Chango Échame el Chango Échame el Chango Sonido Échalo Échalo Baita mi cumbia Un Chon Aranza Uy, 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 Uy Upa Show Arauza Vamos bailando la cumbia La Cumbia del Chango La Cumbia del Chango Vamos bailando la cumbia La Cumbia del Chango La Cumbia del Chango Échame ya los timbales Échame la cumbia del Chango Échame ya los timbales Échame la cumbia del Chango Échame el 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 Chango La Cumbia del Chango Échame el Chango Échame el Chango Échame el Chango La Cumbia del Chango Échame el Chango Échame el Chango Échame el Chango La Cumbia del Chango Échame el 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 Chango La Cumbia del Chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango